Good morning children, buenos días niños, how are you today? ¿Cómo están el día de hoy? I hope that you are ok, espero que estén bien. Antes de comenzar con la clase, please stand up, very good, juntamos las manitos, your hands, close your eyes, and repeat, y vamos a repetir. God, thank you for another day to life, in Jesus' name, amen. Very good, great job, claps to God, aplausos para Dios, claps, excellent, very good, muy bien. Chicos, antes de comenzar con la clase, we need to do something important, debemos hacer algo súper importante. Sabemos que la oración también es algo muy importante que debemos hacer, pero ahora también debemos alabar y adorar a nuestro Dios, dedicándole una pequeña canción que se llama Yo le alabo de corazón, ¿ok? Así que desde el lugar donde estás, please, comenzamos a alabar a nuestro Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con 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 Con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan El alma Es que ya me fui Con él Yo le alabo de corazón Muy bien chicos, excelente Please sit down Ahora nos sentamos And pay attention Y prestamos atención ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es Wednesday August 19, 2020 Y el tema de hoy es A giraffe A giraffe Has a long neck A giraffe Has a long neck Una jirafa Tiene su cuello Largo Long ¿Ok? We know about animals Nosotros ya sabemos Acerca de algunos animales ¿Cierto? Like the past class Como en la clase pasada And we have a new vocabulary Y tenemos nuevo vocabulario First Primero Eyes Eyes Le hemos colocado una S al final Porque es plural ¿Cierto? Ya sabes qué significa eyes Nose Nose ¿Ok? Nose You know this word Tú ya sabes Ya conoces esa palabra Nose Ears This is ears ¿Ok? These are ears Sorry Estas son las orejas En tu ficha de concepto Sale un poquito mal el cuadrito Tenía que señalar las orejitas ¿Ok? Orejitas Ears Estos son los cuernos Horns Pero no vamos a aprender eso el día de hoy Solo ears Ears Neck Neck This is a new word Esta es una palabra nueva Neck significa cuello Neck Tail This is tail Este es tail Cola Tail Legs Legs are this Estas son legs Piernas And the last one Y el último Feet ¿Ok? ¿Qué deben hacer sus pies O en este caso sus patos? Feet Ah And mouth Y mouth You know what is mouth Ya sabes que significa mouth Muy bien chicos Ahora tenemos algunos ejemplos Utilizando nuestro nuevo vocabulario ¿Ok? Para eso debemos saber lo siguiente Paso a explicar Vamos a conocer Vamos a conocer ahora en este tema A half Y a has ¿Ok? Half Y has Significan lo mismo Los dos significan tener Pero Aquí hay una diferencia Half Solo se utiliza para I You We Y they Solo para estos pronombres personales Y has Solo se utiliza para He Para she En este caso Solo vamos a hablar de It Porque corresponde este tema Solo vamos a hablar de It Pero quiero que tengas Conocimiento de ello Ahora Para describir animales Para formar oraciones Debemos tener en cuenta Lo siguiente Structure Structure Subject Que viene a ser el sujeto Que en algunos casos Chicos En algunos casos De repente en sus ejercicios Van a ver Que va acompañado primero De una a O una and Ya saben que significa A y and ¿Cierto? Un Una Muy bien Ahora Después le va a continuar Has O half Si En tu ficha de concepto No dice half Pero Ya sabes Que half Solo se utilizan Para estos pronombres Personales I You We They No para animales Por eso Es que no lo he colocado En este cuadrito Solo he colocado Has Porque vamos a describir Animales Has Va con It It Se refiere A un animal O una Cosa o un gen ¿Cierto? Después Puede ser Puede ser También que en tu oración Necesites A y and Un Una Ya sabes Cual va Con que va ¿Cierto? Las clases ya las hemos visto Después El tema que ya conocemos Adjetivo Adjetivo Primero El noun El sustantivo Después De quien estamos hablando En este caso De que estamos hablando Ahora Con esta estructura Vamos a decir Por ejemplo El león O león Tiene Cola larga Cola corta ¿Ok? Por ejemplo Tenemos dos ejemplos Tenemos dos ejemplos Aquí El sustantivo Chicos El sustantivo Puede ser El nombre En este caso Este es un león Que puede comenzar En algunos ejercicios Le van a venir así A lion Un león A lion Has ¿Por qué has? Has Va con It ¿Cierto? It Se utiliza Para animales O cosas Recuerda Lion Va a estar Reemplazando Acá A lion Has A Long Tail Dicen Spanish Un león Tiene Una Cola Larga Long Largo Tail Cola Otro ejemplo Otro ejemplo Con el león Ahora yo quiero Mencionar el Subject Tal cual Con el personal Prana Como estoy hablando De un animal Que utilizo It It Eso Has Tiene Has Recuerda que It va con Has It has Small ears Es ahí donde yo te digo Que a veces vas a utilizar A y ant En tu oración Y a veces no Dependiendo It has Small ears ¿Qué significa small? Small es un adjective Muy bien Pequeño Ears Orejas ¿Ok? Si en caso no utilices A y ant Tu oración sigue normal Siguiendo esta regla Subject Has Adjective In out ¿Ok? En Spanish Eso tiene Orejas Pequeñas Next Siguiente Crocodile Has A Big Mouth ¿Ok? El cocodrilo Recuerda Puede también Iniciar con A A Crocodile Un cocodrilo Has A Long Mouth Uy Sorry A Big Mouth A Big Mouth Un cocodrilo Tiene Mouth Es boca Big Es grande Tiene una boca Grande Big Mouth Next De repente ya no quiero decir a crocodile Ahora quiero decir reemplazarlo por su personal pronoun ¿Cuál es el personal pronoun que utilizamos para hablar de animales y objetos? It Very good It Has Ya no voy a mencionar a y ant porque no va a tener sentido en esto Adjective Adjetivo Short Noun Sustantivo Legs Eso tiene sus patas Sus piernas Sorry Sus piernas cortas ¿Cierto? Si yo le agrego a y ant sonaría algo así Eso tiene un piernas cortas ¿Estaría bien? No Right Es por eso que en algunos casos no se utiliza el a y ant Ok 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 Niños This is all for today Eso ha sido todo por el día de hoy El tiempo se ha pasado muy rápido Por favor Aquellos niños que tienen su librito de inglés Tenemos actividades In our workbook En nuestro libro de actividades Valga la redundancia Workbook On page En las páginas Forty-six and forty-seventh Ok Forty-six and forty-seven Ahora In your student's book En el libro del estudiante Tenemos algunos ejemplos En las mismas páginas Forty-six Forty-seven Cuarenta y seis Cuarenta y siete Ok Children Remember Ok Niños Acuérdense Wash your hands Llamarse las manitos Stay at home And God bless you See you later Bye 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 bye